Estoy mencionando a los mayores que esos robozos de gana, esas tres cosas están en ese partido. Y la voz que se escucha, las tres cosas están en él. Las tres cosas que se escuchan en el anuncio de radio de ellos, las tres cosas están en esa persona que anda hablando. Pero bueno, al bagazo poco caso, nosotros debemos de enfocarnos en lo que él nos enseñó, en trabajar por el Salvador, en trabajar por rescatarlos, tal vez ya no de los comunistas porque no estamos en guerra, pero sí de los incapaces, de los demagogos, de aquellas personas que lo único que están haciendo es llevar al Salvador al despeñadero, de este gobierno corrupto que está en este momento haciendo de las suyas, de esa alianza FMLN-GANA que le está haciendo tanto daño a Salvador y tenemos por eso que trabajar duro y venimos aquí, papá, a comprometernos, a comprometernos contigo para hacer que Arena vuelva a convertirse en la primera fuerza política de Salvador. Y estamos renovando votos contigo. Y estamos renovando votos con El Salvador. Ayer estaba conmemorando a Eduardo en un meeting, recordándolo. Y aquí estamos otra vez en un meeting ante ti, porque sé que te gustaba estar en campaña. Y vamos a seguir inspirados en tu nombre, en tu imagen, para poder alcanzar en 2012 un triunfo alrededor que va a llenar el camino para que en 2014 vuelva a haber un presidente de la Alianza Republicana Nacionalista. Y eso se va a firmar el 11 de marzo próximo. Y Dios lo que diga, padre, aquí estamos en el momento contigo y presente en tu patria hoy y siempre. Gracias. 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 Gracias.